Muy difícil, muy difícil poder superar la pérdida de una persona muy querida. Tal vez no sea la única persona que esté padeciendo lo mismo que nosotros. Bueno, lo único que nos regocija es saber que Él está en los brazos del Señor. Que descanse y brille para Él la luz eterna. Nosotros seguimos caminando, pero siempre guardaremos en nuestros corazones su mejor recuerdo. Vuela alto, Gary Orlando, poema de Francia. Vuela alto. Te queremos mucho. Se cierra una etapa, majestad. Así es. Se cierra una etapa, ¿cierto? Cumplí un año de habernos dejado en la más profunda tristeza y no haber podido decirle lo mucho que lo queremos y lo extrañamos. Gracias, amigos. Disculpen, no puedo hablar. Gracias. Sí, así es. Ya se cumple un año de conmemorar el sensible fallecimiento del Dr. Gary Poema. Para nosotros era más que un médico de nuestra familia. Y es un día muy triste por recordar todo lo que hemos pasado, ¿no? De todas maneras, estamos aquí unidos con mi familia para celebrar y recordar que Él siempre insistirá en nuestros corazones. Tal vez físicamente no está con nosotros aquí presente, pero dentro de nuestra alma, de nuestros corazones, está con nosotros. Nos está acompañando, nos guía y nos protege de donde quiera que esté. Porque nosotros solo pedimos al Señor que lo guarde a Él, que lo cuide siempre, que donde esté, esté feliz viéndonos y que sepa que nosotros aquí todavía lo amamos. Se cierra una etapa, Melina. Sí, así es. Pero siempre va a estar dentro de nuestros corazones. Él es parte de nuestra familia y nunca lo vamos a olvidar. Por eso es que cada vez vamos a estar aquí celebrando un año más de su sensible partida. Tu madre, el día de ayer en las previas, nos habló sobre la última Navidad que celebraron en el año 2019 sin presagiar lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Sí, yo creo que muchas familias hemos pasado por esto. No hemos sabido exactamente lo que sucedía con esta pandemia. Se han vivido muchos días difíciles para muchas personas, pero tenemos que seguir adelante. Y esa Navidad simplemente queda guardada dentro de nuestros corazones. Cada uno de sus mensajes, cada una de sus enseñanzas, porque Él era aparte de muy buen médico, muy buen padre, muy buen profesor, muy buen amigo. Y yo añoro y guardo cada una de las palabras y frases que Él tenía para mí, porque siempre cumplió cada una de sus funciones que tenía conmigo. Así que Gary, de donde estés, si me estés escuchando, un fuerte abrazo. Mucho, muy buena persona y buen médico también a la vez. Estamos pues sintiendo su partida, ¿no? Y hoy 21, ¿no? Un año de fallecimiento. ¿Qué te puedo decir? Muchas bendiciones para Él y para todos. Gracias. Buenas tardes. Estamos aquí pues terminando la reunión. Y sobre todo pues agradeciendo a Dios por esta coinonía en estos momentos. Y que Dios le siga bendiciendo a cada uno de ustedes. No, simplemente era buen doctor, era muy reconocido, digamos, para todos sus compañeros. Yo deseo pues que el padre descanse, ¿no? Que Dios los acoja y que todos ya estaremos yendo a ese camino. ¿Qué era su legado? ¿Qué sí? ¿Qué era su legado ya? ¿Qué era un bonito recuerdo? No, siempre hemos sido como, yo soy su suegro, he sido, pero hemos sido como amigos. Y hemos dado buena amistad. Para la desgracia, él ha adelantado. Y me ha dejado, digamos, porque yo como yo soy muy joven. ¿Él es su papá de la magíster Carmen Ramírez? Yo sí soy su padre de Carmen Ramírez, entonces. Gary pues se ha ido a descansar, pues, ¿no? De hecho, o sea, que le dio flojera para trabajar. Entonces, ya yo he dejado, queda otro reemplazo de él. Así es la vida. Y seguiremos en el mismo camino. Seguir adelante. Seguir adelante, igual. Estamos, en este día, dando homenaje póstumo a nuestro recordado amigo y destacado médico, Gary Orlando Poema de Francia. Una fecha muy recordatoria e inolvidable para todos los que hemos tenido ese gran gusto, ese gran gusto de conocerlo. Estamos acompañando, pues, a la familia, a la familia, a su esposa, la licenciada Carmen, y a toda la familia que acompañamos en este momento de mucha melancolía, pero a la vez reconfortante, porque recordamos a un hombre que fue un líder, fue, pues, un médico muy reconocido, humilde, siempre estaba al servicio del prójimo para ayudar, y también lo recordamos como un hombre emprendedor aquí en el distrito de Chancay, porque al lado de su esposa, la licenciada Carmen, fundaron, pues, la clínica Villa de Arnedo, ¿no? Entonces, es un día muy importante para todos nosotros, en lo cual, ya, con la bendición de Dios, estamos, ¿no?, reconfortados, y más la familia, ¿no?, se encuentra fortalecido, ya que ha transcurrido, pues, un año de esta pérdida irreparable. Muy bien, damos nuestros saludos cordiales a todos los amigos que nos han acompañado en estos momentos aquí en Chancay. Gracias. Eres inevitable, amor, casi como respirar, casi como respirar. Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré, soy tu amor, clandestino. Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor, un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. ¡Suscríbete al canal!